Hola a todos, acá les traigo un nuevo video y esta vez es sobre el Colegio Elbermorny de Magia y Hechicería que es un colegio de magia ubicado en el Monte Greylock en Estados Unidos. Este colegio fue fundado por Isaac Sashire principalmente, pero también por James Thewards, Chadwick y Westerbott en el siglo XVIII. Los uniformes que se usan en este colegio son de color azul y rojo arándano y se atan con un nudo gordiano de oro. Esta escuela tiene cuatro casas, una de cada fundador. Cada casa lleva el nombre de un animal. Para seleccionar los alumnos a las casas hay cuatro estatuas de madera que representan a cada casa. La serpiente cornuda, la pantera wampus, el ave del trueno y el pukushi. En el medio, entre las cuatro estatuas, hay un nodo gordiano dibujado en el suelo. Cuando un alumno se para sobre el símbolo, la estatua que lo quiere hace una señal. La serpiente cornuda ilumina el cristal de su frente, el wampus deja oír un rugido, el ave del trueno bate las alas y el pukushi lanza una flecha al aire. Si más de una estatua lo quiere, el alumno es el que elige. Una vez cada diez años aproximadamente, un alumno es elegido por las cuatro casas. Desde que se creó el MACUSA en 1693 hasta 1965, hubo una ley que no le permitía a los niños tener varita antes de ir a la escuela. Y durante las vacaciones tenían que dejarla en la escuela hasta que cumplían 17 años. Así que durante ese tiempo, los estudiantes se le daban una varita luego de la selección de las casas y en las vacaciones la dejaban allí. En la escuela hay un servicio privado de seguridad y mantenimiento del colegio de pukushi. Todos quejándose e insistiendo en que no desean quedarse ahí. Sin embargo, misteriosamente siguen allí. La escuela es financiada principalmente por el MACUSA.